El maretazo Odebrecht cogió esta vez a Susana Villarán en la playa Arica. Se ha recabado documentación que va a ser procesada y analizada en el despacho fiscal. Una laptop, 20 CDs con el rótulo de la Municipalidad de Lima, documentos de línea amarilla y papeles sobre aportes durante el proceso de la no revocatoria. Fueron encontrados durante el allanamiento al departamento 301 de este edificio de la playa Arica. Susana Villarán sería la única beneficiada con el dinero negro de dos constructoras, OAS y Odebrecht. Ella y solo ella se quedaría en el poder. Un baile interminable. Un baile interminable. Un capítulo más sí importa. El maretazo Odebrecht cogió esta vez a Susana Villarán en la playa Arica. Se ha recabado documentación que va a ser procesada y analizada en el despacho fiscal. Así es, así es. Todo es una estrategia fiscal y ha sido positiva la influencia. Una laptop, 20 CDs con el rótulo de la Municipalidad de Lima, documentos de línea amarilla y papeles sobre aportes durante el proceso de la no revocatoria. Fueron encontrados durante el allanamiento al departamento 301 de este edificio de la playa Arica. El domicilio de la exalcaldesa de Lima. Primero fueron los doleiros, luego estos dos pagos del departamento de operaciones estructuradas por rutas de Lima. Y hasta la palabra de Jorge Barata. Cuando nos fuimos contactados por él, pedimos una participación de 3 millones de dólares para este programa de campaña contra a revocatoria de la señora Susana Villarán, nos pareció absurdo. Nosotros decimos que íamos a pensar si había o no posibilidad de todo eso. Nosotros recibimos la llamada de la misma prefeita pediendo esta contribución, reafirmando esta necesidad, la importancia, la continuidad. Y nosotros entonces tomamos la decisión de apoyarla en este proceso. Además, nosotros teníamos ya un contrato asignado con la municipalidad de Lima de una concesión urbana, una estrada de 117 kilómetros, que es justamente la entrada y la salida de la ciudad de Lima. Y nosotros teníamos una cierta preocupación de que un proceso de elección y una mudanza, ¿verdad?, pudiese causar algún tipo de dificultad y problema en nuestro contrato. La situación para mí es bastante delicada porque no estamos ante el caso de un particular candidato como Mala o Keiko Fujimori que reciben un dinero de empresas brasileñas, sino estamos hablando de funcionarios públicos que habrían recibido dinero de empresas con las que tienen contratos la municipalidad. Y eso hace de que la situación tenga, digamos, una doble gravedad ante el caso. En algún momento se le podría dictar prisión preventiva. Fueron varios inmuebles allanados. Se está llevando a cabo en este momento el allanamiento de la casa de la hermana de Susana Villarán. Según el acta de allanamiento, en el punto número 11 se especifica la hipótesis fiscal, que es lo que dice que Susana Villarán habría solicitado el financiamiento para su campaña de la no revocatoria a dos empresas, a Odebrecht y OAS. Estas dos empresas están estrechamente vinculadas a la función y a la gestión de Susana Villarán. Tienen dos mega obras, las más importantes de esta gestión, rutas de Lima y línea amarilla. Al mismo tiempo se registraba la casa del exgerente municipal y hombre de confianza de Villarán, José Miguel Castro. El señor participó directamente de la reunión con José Miguel Castro, que era el gerente general de la prefeitura de Lima. Un escenario cada vez más adverso y un baile que tiene para más. Todos los detalles de la complicada situación legal de Susana Villarán, aquí en Panorama. Punto número 14. Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría hipotecado su voluntad a cambio de financiamiento para la campaña a la no revocatoria, con la única finalidad de continuar en el poder al mando de la municipalidad de Lima. Susana Villarán sería la única beneficiada con el dinero negro de dos constructoras, OAS y Odebrecht. Ella, y solo ella, se quedaría en el poder. Y al final, entonces, resolvimos acceder y ahí las cosas se deran exactamente iguales como en la campaña del señor Humala. Entregue los recursos al señor Garreta, él va a gestionar los procesos de campaña, él entró en contacto con nuestro departamento de operación estructurada, recibió los recursos y hizo la campaña y la señora Villarán continuó con la alcaldesa durante más de tres años. Todo cuadra. Mientras afinaba la entrega del dinero sucio, en pleno proceso de revocatoria se firmaron estos documentos con Odebrecht y OAS. 9 de enero del 2013, la gestión Villarán firma el contrato de concesión con rutas de Lima de Odebrecht. Según expertos, una negociación lesiva para la ciudad. Un mes después, se firma la adenda número uno con línea amarilla de OAS. Se amplió de 30 a 40 años el tiempo de concesión. 10 años más de ganancias para OAS. ¿Y el pagamiento fue hecho de qué forma? Fue por nuestro departamento de operación estructurada, el señor Varimio Garreta. Y tengo la impresión que también parte de estos recursos fueron pagos en Lima a algún canal de televisión o algún medio de comunicación o al propio José Miguel Morales. ¿Y el señor personalmente entregaba? En este caso específico, no fui yo quien entreguei al señor Miguel Castro y al señor Vladimir Garreta. Fueron cuatro millones de dólares, tres millones de Odebrecht y un millón de OAS. No es solo el testimonio de Barata, sino también el de Valdemir Garreta. Este publicista recibió, según su delación, tres millones de dólares para llevar la campaña contra la revocatoria. Además, está la presencia de Luis Fabre, al mando de la campaña por el no. Usted me dice más complicada que Ollantumala y Ollantumala está en la cárcel. Susana Villarán puede terminar en la cárcel. Podría. Aunque la señora Villarán diga yo no me beneficié de un solo, en verdad sí se benefició, porque ella mantuvo la posición de alcaldesa, no la revocaron, siguió en esa posición, siguió cobrando su sueldo gracias a qué? Gracias a la plata que recibió para la campaña. No es todo lo que tiene la Fiscalía. Según el punto número 18 de esta acta, se consigna que existen aportantes fantasmas en la campaña de la no revocatoria, con el único fin, dice este documento, de esconder los dineros ilícitos provenientes de Odebrecht y OAS. ¿Se encuentra algo después de tanto tiempo? Es muy difícil, ¿no? Este es como la justicia que tarda, cuando tarda ya no es justicia, pasa igual acá, ¿no? Si ya nosotros conocemos cuál es la forma de actuar de la Fiscalía, parece más un saludo a la bandera que otra cosa. Tampoco conozco al señor Marcelo Odebrecht, nunca lo he recibido en mi oficina, ni he viajado, ni siquiera he conversado con el señor Barata. Dijo que no se había reunido con Barata y ahí está. Esta es su versión desde Facebook, por los allanamientos. Mi gestión como alcaldesa fue un ejemplo de transparencia. Todo lo que hicimos estuvo siempre abierto al escrutinio público. Que la verdad se abra paso y eso sí, que traten a todos por igual. ¿Cuándo es una reunión? Yo como presidente de una institución, hay una reunión de ahí de mi secretario general, de mi viceministro, y voy que están con una empresa, voy y saludo. Voy y saludo. ¿No? Y eso significa que es una reunión. Ella dijo que no lo había visto. No, no, no. Reunido, reunido, reunido. Una cosa es ver. Ella ha dicho que nunca se reunió con él. Ella sí lo ha visto, o sea, sí lo cruzó con Barata. O sea, se ha cruzado, eso yo nunca lo he negado. Más veces. Con Fabre, no recuerda, dos o tres veces habrán sido a lo sumo, pero sí se ha cruzado porque ya... Con Barata. Se ha cruzado. Más detalles que dibujan la historia completa. Susana Villarán tuvo dos o tres encuentros antes negados con Barata, según su abogado. No solo fue esta conversación antes de la firma, sin periodistas, de la mega obra de Rutas de Lima. En julio de ese mismo año, 2013, Villarán y Barata coincidían nuevamente en un baile que hasta ahora tiene consecuencias. En la casa de la playa Rica sí estaba Susana Villarán. Ella misma recibió al equipo especial de la fiscalía. Abrió la puerta en Bata y así se mantuvo durante todo el registro. En su dormitorio encontraron una computadora y en su pequeño estudio 25 tarjetas de presentación, dos de las cuales eran de funcionarios de OAS. También requisaron CIDIS, uno de ellos con el rótulo Finanzas de la Municipalidad de Lima. La exalcaldesa colaboró en todo momento con los cuatro fiscales. Más temprano se había allanado la casa de sus hermanos en Miraflores. No está primero porque ella trabaja. Trabaja en Villa El Salvador. Entonces han ido a nueve de la mañana cuando ella ya no está. Se ha ido a su trabajo como todos. ¿En qué trabaja? Ella trabaja en una ONG, en una labor social. Yo le dije, mira, más te vas a estar y ir en un taxi, mejor quédate ahí porque no necesitaría tu presencia. ¿Para qué vas a ir? ¿Dónde supuestamente estaba Susana Villarán durante el primer allanamiento? Estoy en el grupo 2 del asentamiento humano La Encantada en Villa El Salvador, muy cerca a Lomo de Corvina. Y hasta este lugar viene a trabajar Susana Villarán. Este es el lugar centro para el desarrollo con dignidad. Estos son los talleres de invierno que se están dictando en este momento. Hay niños en clase a esta hora. Son talleres de artes plásticas, danza, música, computación. Susana Villarán, ¿qué hace? ¿El trabajo con los niños también? No está hoy, señora. ¿Al día no está? No, no está. ¿Todo el día no está hoy? No está hoy. Por lo menos hace medio año Villarán colabora en este centro. Somos un centro, repito, comunitario y estoy muy feliz de estar acá en Villa El Salvador. La otra vivienda allanada fue la de José Miguel Castro. Según los delatores premiados, fue Castro quien hizo el primer contacto con Odebrecht para pedir los 3 millones de dólares. En una posterior reunión con Barata, en la misma municipalidad, Castro habría determinado cómo sería la entrega. Dos millones de dólares para Garreta y el resto en efectivo. Así como mediante depósitos en diversas cuentas bancarias. ¿Usted pone las manos en el fuego por José Miguel Castro? Claro que sí. Si no, no estaría sentado donde está. Según la fiscalía, Castro también hipotecó su voluntad a favor de los intereses de estas dos construtoras corruptas. El señor participó directamente de la reunión con José Miguel Castro, que era el gerente general de la prefeitura de Lima. ¿Y el señor personalmente entregaba? En este caso específico, no fui yo quien entregue. Al señor Miguel Castro y al señor Vladimir Garreta. Esta es la casa donde vive José Miguel Castro. Él es el exgerente municipal. Estuvo presente durante todo el allanamiento a cargo de los fiscales Marcial Paucar y Sergio Jiménez. Según el acta de allanamiento, ha sido imputado de haber solicitado y recibido dinero de OAS y Odebrecht para el financiamiento de la campaña contra la revocatoria. Creo que han habido las facilidades del caso, ¿no? Ajá. ¿Ha estado su abogado también presente? Con presencia del abogado, así es. Se tiene que evaluar y analizar lo incautado. Estamos llevando una caja con varios hallazgos. ¡Abre, cállate, cállate, cállate! Buenas, señor. Soy Karina Novoa, soy reportera de Panorama. Quería hablar con el señor Castro, por favor. No, señorita, ya dio declaraciones. Muchas gracias. No se trata solo de sospechas. El fiscal ha armado un caso donde el punto de partida es muy fuerte, que es el tema de la presunta corrupción, y luego los temas de lavado que tienen que ver con los datos sucesivos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la ruta de esa plata? ¿A dónde llegó? ¿Qué empresas fueron las beneficiadas con estos servicios? No lo hubiese permitido si lo hubiese conocido. Muéstreme la evidencia. Sobre lo que usted me pregunta, no puedo darle una respuesta porque desconozco. Es la nueva pieza de un baile interminable, en el que no saber de la lluvia de dinero negro parece imposible. Ella fue la mayor beneficiaria. Aquí esto no acaba. No, 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 no.